vamos a hacer un vídeo está y estaba yo leyendo en varios pues desde noticias especializados de tecnología y también de finanzas sobre y también allá en lo general y en las redes sociodigitales en las que yo que yo frecuento son sobre todo de tecnología de negocios de finanzas y de cómo le llaman esto sí de cómo hacer comunidad después de aprendizaje de negocios bueno más bien dicho estaba organizando un evento del combate a la opción y aplicando creo era creo que ya era formalmente un hackathon contra la corrupción no recuerden en cierta forma podría yo decirles que no quiero recordar no de hecho si estuve a punto de apuntar a punto de apuntar más buena frase si estuve a punto de apuntarme suena chistoso pero sí creo que lo expresa correctamente y pero finalmente no participe pero si el tema se me hacía muy interesante que era aplicar la aplicación del blockchain contra la corrupción no sé si lo haría aquí organizaría aquí que bueno si de plano no recuerdo quién lo organizó pero bueno se me hacía el tema interesante ahora sí que vale valdría la pena aplicar esas nuevas tecnologías en cuanto al combate de la corrupción bueno yo soy de los que si les tengo fe a las famosas a la tecnología pues en sí entendiendo yo bueno yo lo que entiendo por tecnología es incluso hasta hasta escribir con lápiz y papel creo que eso ya es ya cuenta como tecnología pero sí se me hacía muy interesante ahorita pasó pasó ya tiempo y estoy viendo ahí en las noticias especializadas sobre las daps que que una hay una bueno hay un par o un par de daps o sea daps son las aplicaciones descentralizadas que corren utilizando protocolos y por lo general pueden ser o pueden no pero por lo general ahorita usan blockchain ahora sí que para lograr esto de la descentralización si yo sigo yo sigo creyendo que vale mucho la pena es viable centrar nuestra investigación hacia hacia cómo combatir la corrupción creo que todavía les sigo teniendo fe pero estoy viendo que curiosamente dos de las apps que están más por decirlo más capitalizadas que mueven más tokens son están al mismo tiempo acusadas de ser pirámides poncios esquemas para hacer para cometer fraude en inglés creo que les dicen scams bueno yo les sigo apoyando a las aplicaciones descentralizadas creo que nos van a ayudar mucho pero bueno creo que que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a que promovemos que soluciones que daps promovemos que aplicaciones descentralizadas promovemos porque si se está metiendo mucho mucho scam mucho fraude de mucha pirámide poncios no hay por ahí un vídeo sobre cómo distinguir pirámides poncios se los recomiendo mucho que busquemos capacitarnos para que sepamos cómo distinguirnos una pirámide poncios aquí en la pantalla tenemos una una aplicación que se me desde que la conocí se me ha hecho muy sospechosa se llama creo golden farm es como un videojuego digamos bueno desde hace muchos años desde que empezó esto de las apps pues era normal que nosotros pagáramos no sé unos 5 dólares unos a lo mucho unos 10 dólares por una app de estas que estaban ahí en las en la play store en el app store ahí y ya no simplemente comprábamos nuestro videojuego que puede podría ser de pajarillos de colores y a la mejor o a la mejor era el en esto que le llaman freemium o sea el videojuego era gratis pero para algunas cosas adicionales pues si ya te cobraban algo de dinero y bueno no era mucho los dueños de las apps pues se hacían de bueno si si se volvían famosos si eran buenas sus apps pues se hacían de de dinerito estaba bien yo no me he sentido estafado de hacer este a esas empresas pues millonarias pues está bien no si tienen ese talento de hacer videojuegos está bien pero bueno esta este nuevo como camada de de pájaros ya está ya es un poco diferente ya te hablan de que de que van a repartir dinero entre sus usuarios que tú si si descargas esa aplicación si compras esos aditamentos esos huevos esos huevos esos huevos de colores van a tener pollos como si fuera una granja una granja este real no que vas esto en para nosotros los programadores de videojuegos le llamaríamos un juego clicker o un clicker y game o un o un este un videojuego clicker o tiene otro nombre clicker growth si clicker es el que estás ahí duro y duro en la pantalla clic 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 pero hay otro hay otro otra como clasificación bueno luego se las investigo lo prometo voy a ahondar más en este tema se me es interesante y necesario de abordar ahorita que estamos en esto de la cuarentena porque están tomando tremenda fuerza este tipo de aplicaciones no entonces si les digo pues se trata de que de que compremos distintos aves que tienen distinto valor bienes virtuales o huevos y que en teoría nos van a producir una en teoría una vez que ya hayan crecido esos esos huevos esas aves van a poner más huevos y entonces nosotros íbamos vamos a poder venderlos ya a la comunidad por lo tanto estaríamos ganando ingresos por eso que los clasifican en estas páginas como trabajo desde casa entonces está curioso ahí el concepto no es un videojuego en el que en teoría podemos ya teletrabajar y ganar dinero bueno así pensando bonito pensando positivo este eso es lo que nos ofrece esto ahora bien si uno lo compara el problema es que si uno lo compara con estos famosos esquemas chas y misteriosas similitudes entonces bueno amigos pues nada más es decirles no 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 categóricamente les digo es un les digo no no se metan a comprar huevecitos de colores en estas apps no se metan a comprar aves no pero si les digo sean cuidadosos investiguen metanse a foros hay otro el más famoso es que ahorita está ganando mucha fama porque dicen que la Ethereum ya hasta se está viendo a veces que se están dando creo que ya es la mitad de las isocriptogatitos se usa una técnica bueno más bien dicho varias técnicas ahora sí que en general en los videojuegos aplicamos varias técnicas yo como desarrollador de videojuegos como este arte de hacer videojuegos se usan varias de las técnicas para crearnos adicción o hábito para cultivar hábito pero también se usa ahora se combina con técnicas para crear valor las técnicas que usan los malvados jugos bueno entre comillas no como les digo siempre hay que estudiar nuestra sombra ver qué parte de esa sombra o sea sombra es cuando digo ah el comercio es malo maniqueísmo así el lucro es malo digo hay que sí hay que ser consciente de nuestros actos pero tampoco hay que decir ya no puedo comerciar porque esto es es aprovecharme de los demás no hay que verlo más de una forma más abierta pero lo que sí es que los criptogatitos igual los comparan con el esquema ponzi y dan muchas similitudes sí muy sospechoso de que se parece esto a un esquema ponzi aparte utilizan esto este truco para crear valor de que cada uno de los gatos son distintos son diferentes se pueden combinar eso nos recuerda mucho a a este asunto de los tulipanes busquen la historia qué pasó con los tulipanes la peste la economía las burbujas cómo se revientan las burbujas busquen la historia y van a van a encontrar cosas muy curiosas sobre los tulipanes entonces ellos están aplicándolo en vez de de que nos vendan bulbos de tulipanos están vendiendo imágenes imágenes de gatitos entonces pues aguas mucho cuidado hay otra hay otra DAP otra aplicación descentralizada que utiliza estos símbolos trescientos treinta y tres ETH si utiliza estos números que están como que rodeados de misticismo de hecho si uno lee ahí sus sus cosas va a encontrar que sí están haciendo referencia a cosas místicas cosas misteriosas no así tipo magia tipo qué le llaman pensamiento mágico tipo ley de la atracción ajá sí sí eso sí usan a propósito usan ley de la atracción y bueno también misteriosamente parece un ponzi huele a ponzi se ve como un ponzi será un ponzi bueno el caso es que ya hay una un grupo ahí que son este zorrito que lo ven disfrazado aquí de policía que ya lo marcó como un posible esquema ponzi ya te advierte y de hecho se niega a conectarse a esta o sea ya no quiere hacer negocios pues con el 333 cth ya dice no aquí no aquí no pasan tus cterims si quieres que te roben búscate otra forma de pasarles tu lana porque este metamask que metamask es este zorrito que ven aquí eso es metamask bueno ese zorrito que ven aquí es una extensión de en este caso de chrome bueno y para obviamente para firefox etc les recomiendo usar más firefox ese ese zorrito es metamask y es lo que interconecta aplicaciones que usan tokens tokens de ethereum para poder este intercambiar hacer negocios pues pero bueno ese esa extensión ya marcó a esta dap como como posible scam posible fraude posible pirámide ponzi bueno pues si cuidado no les digo no inviertan en eso simplemente les digo que pues hay que informarse mucho irse a foros irse a a usenet sobre todo les recomiendo usenet no es fácil meterse a usenet pero si se los recomiendo mucho hagan el esfuerzo usenet también tenemos más accesible reddit foros a subreddits especializados en tokens en criptomonedas en scams también en fraudes busquen esa información antes de de invertir hay su dinero sus criptomonedas sus tokens sus criptomonedas sus tokens si sean muy muy cuidadosos ya ven que hay un dicho que dice quien tenía dinero y quien era y quien era un un tonto al rato bueno no tonto con dinero al rato se convierte en tonto sin dinero entonces bueno así igualmente puede ocurrir ah una última clip clipclaps que supuestamente maneja videos es como una especie de tiktok pero muy enfocado en tokens en supuestamente te paga dólares por paypal bueno también aquí investiguen antes de invertir digamos su tiempo si no invierten dinero por lo menos invertirán su tiempo bueno investiguen antes de veras están pagando si hay que estar muy a las vivas sucede también con esto de clipclaps un fenómeno extraño ponen ahí videos de supuestos fraudes bueno no perdón supuestos supuestos hacks que te dan dice nuevo método para para obtener para sacarle dinero a clipclaps pero creo que esos entre comillas hacks pues no son más que otra cosa que promo promociones publicidad del propio clipclaps bueno es que si eres un un influencer con con muchos seguidores si efectivamente puedes sacar rápido dinero de esa cosa del clipclaps pero si el dinero se lo reparten a quien tiene muchísimos muchísimos seguidores no no se lo reparten a cualquiera entonces hay que tener mucho cuidado amigos hasta luego